No comiences a besar porque así empieza Ya verás, no son igual que la cereza Los primeros piden más y otros le siguen detrás Y no piensen porque pierden la cabeza No se puede rehusar a dar un beso El galán enamorado pierde el sexo Y le dice con fervor, vida mía por favor Bésame que tus besitos son de amor Deja besarte chiquilla Tus labios rojos como cereza Tus besos son mi alegría Ay vida mía, son mi ilusión Deja besarte chiquilla Tus labios rojos como cereza Tus besos son mi alegría Ay vida mía, son mi ilusión Deja besarte chiquilla Tus labios rojos como cereza Quiero limar de tus labios Miles de amores y de certeza Deja besarte chiquilla Deja besarte chiquilla Deja besarte chiquilla Tus labios rojos como cereza Quiero limar de tus labios Miles de amores y de certeza Miles de amores y de certeza Música